cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y wilmer benavides a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día organizaciones nicaragüenses denuncian ilegitimidad del proceso electoral y llaman a no participar en los comicios de daniel ortega tribunal de apelaciones se echa para atrás y rechaza recursos de amparo del cxl facebook whatsapp e instagram se caen por más de cinco horas y calculan las pérdidas de mark zuckerberg cerca de 7 mil millones de dólares iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 4 de octubre de 2021 las cinco del día las noticias más importantes la justicia del régimen decidió no continuar con el trámite del partido ciudadanos por la libertad en su intento por recuperar su personalidad jurídica el tribunal de apelaciones de managua revocó la resolución que admitía el recurso de amparo interpuesto por el partido político en contra de los magistrados electorales por la cancelación arbitraria de sus permisos para operar el cambio de decisión se realizó en cuestión de horas y en la nueva resolución los magistrados del tan argumentan que el consejo supremo electoral no violó los derechos constitucionales de la organización política por su parte sepore le señala que los magistrados sólo acogieron las consideraciones de fondo planteadas por las autoridades sandinistas del poder electoral y no hicieron referencia alguna al cumplimiento o no de los requisitos de forma como le corresponde a ese órgano berta valle esposa del aspirante presidencial y preso político félix maradiaga denunció las violaciones a los derechos humanos y libertades cometidas por la dictadura de daniel ortega y lamentó que no ha habido un actuar a tiempo de parte de la comunidad internacional para detener los abusos la denuncia la elevó ante el foro de la libertad de oslo que se llevó a cabo en miami estados unidos con la participación de activistas de derechos humanos y opositores de todo el mundo valle declaró que cientos de nicaragüenses han sido capturados están desaparecidos en prisión o han sido asesinados y en los últimos meses el régimen ha emprendido un brutal ataque contra la verdad la asociación madres de abril ama denunció que el proceso electoral que organiza la dictadura de daniel ortega y rosario murillo es totalmente ilegítimo y desde ya anunciaron que desconocerán los resultados de los comicios generales que están programados para el próximo 7 de noviembre la organización indicó que el régimen pretende perpetuar un estado de impunidad crisis sanitaria corrupción y barbarie por medio de todo el aparataje gubernamental incluyendo sus fuerzas represoras policiales militares y paraestatales la organización también se sumó a la petición para que una delegación del comité internacional de la cruz roja constate el estado de salud de los presos políticos la unidad nacional azul y blanco llamó a la ciudadanía no participar en las próximas elecciones presidenciales previstas para el 7 de noviembre la organización invitó a los votantes a quedarse en casa y no legitimar ni aceptar los resultados porque señalan que se trata de un fraude electoral en curso los integrantes de la unap hicieron el llamado en el marco del tercer aniversario de su fundación en el que se comprometieron a continuar luchando por la libertad inmediata de los presos políticos y lograr que la comunidad internacional presione a la dictadura por unas elecciones libres y observadas roberto ribas reyes ex magistrado electoral sancionado por eeuu por corrupción o abusos a los derechos humanos se encuentra en cuidados intensivos al presentar síntomas asociados al covid-19 fuentes extraoficiales revelaron a artículo 66 que ribas fue ingresado la mañana del domingo 3 de octubre al hospital vivian pelas en managua y alrededor de la una de la tarde lo intubaron sus dos hijas también habrían sido contagiadas del virus ribas es señalado de actos de corrupción enriquecimiento ilícito y de ser responsable de varios fraudes electorales que facilitaron la permanencia ilegal y abusiva de daniel ortega en el poder en diciembre de 2017 fue sancionado con la ley global magnitsky y en consecuencia incluido en la lista negra de criminales narcotraficantes corruptos y violadores de derechos humanos en el mundo el pulso le medimos el ritmo a la realidad este lunes inició la tercera semana de vacunación contra el covid-19 a mayores de 30 años la aplicación de la primera dosis de astrazéneca quedó limitada a centros de salud de los municipios de managua y ciudad sandino y arrancó en el departamento de jinotega en el norte del país se habilitaron 12 puestos de vacunación sin embargo las autoridades no informaron cuántas dosis se destinaron para los habitantes reportes locales indican que los jinoteganos hicieron fila desde el sábado 2 de octubre ante la falta de información y por temor a que se adelantará la vacunación que finalmente arrancó la madrugada de este lunes el país se prepara para recibir las primeras dosis donadas de la vacuna pfizer que serán destinadas a embarazadas y adolescentes con padecimientos de alto riesgo mientras el régimen autorizó el uso de las vacunas cubanas abdala y soberana 2 las que serán destinadas a niños y adolescentes que comprenden las edades de 2 a 17 años que se sabe sobre estas vacunas cubanas conversamos con el ginecólogo y experto en salud pública doctor josé antonio delgado desde el punto de vista científico hay información y a pesar de que podemos tener acceso a través de internet de diferentes páginas de organizaciones de prestigio internacional desde el punto de vista de la salud como la organización mundial de la salud se conoce poco hay una información publicada por el diario bragma el 17 de septiembre hace poco hubo un encuentro virtual con la organización mundial de la salud y los expertos cubanos que fabricaron esta vacuna para invitarlos para que ellos vean los procesos de elaboración de la vacuna con el afán de buscar el aval internacional de esta organización para una mejor distribución a más países hay que aclararle a las personas que cuando se busque el aval de la organización mundial de la salud en este contexto y nos vamos a centrar en el contexto de la pandemia en relación a las vacunas lo que se busca es una mejor comercialización de las mismas y una inclusión de esta vacuna por ejemplo el mecanismo cova espón y no está en el mecanismo cova por lo tanto espón y no la distribuye la organización mundial de la salud y no es aceptada en muchos países por eso tanto cuba como rusia que está más adelantada en ese sentido han pedido el aval de la organización mundial de la salud de hecho es muy poco ya lo que podríamos esperar para que la organización mundial de la salud el aval para la vacuna sputnik en relación a la vacuna soberana y abdalá hay detalles más a tomar en cuenta por el el hecho de la misma vacuna que está aplicada para niños de 2 a 17 años si en el mundo todavía no se aplica a nadie de esa edad la aplicación de vacunas a menores de 10 a menores de edad internacionalmente menores de 18 años no tiene que ver tanto con la parte científica del efecto de una vacuna porque no habría una gran diferencia de un adolescente de 17 años y 6 meses a un adolescente de 18 años es decir 6 meses de diferencia en la edad la vacuna no le va a afectar porque tiene 17 años 6 meses y el otro tiene 18 tiene que ver con efectos legales pero en los niños sobre todo los menores de 12 años ya hay otro funcionamiento otra fisiología del cuerpo otra respuesta del sistema inmunológico entonces la vacuna se tienen que adecuar a esas edades por lo tanto Pfizer por ejemplo hasta hace poco ya están en los últimos detalles para sacar una vacuna para este grupo poblacional porque los estudios tienen que ver con ética tienen que ver con principios morales y legales entonces no es tan fácil entonces al haber una vacuna que solamente se está aplicando en un país en cuba si que recientemente se sacó para aplicarse para bien plan para irán y ven y venezuela y ahora nicaragua genera más dudas que certeza entonces la información que cualquier organización médica por ejemplo local en nicaragua cualquier médico pudiera accesar no es tan fácil porque no se conocen se necesita un acceso a mejor información técnica científica un acceso a que las los médicos y las asociaciones médicas por ejemplo en este caso la asociación de pediatría la asociación de infectólogos la asociación de salud brista los epidemiólogos conozcan todo este contexto científico técnico analizarlo ver cuáles son los avances de las pláticas con la organización mundial de la salud y dar una opinión técnica acerca de la aplicación de la vacuna porque no se trata de dar una opinión personal en contra de una herramienta que puede ayudar a contener la COVID-19 se trata de dar una recomendación técnica basada en la información entonces que está alrededor de la vacuna aclarada y soberana o imporformación esa es una situación real pues que estamos viviendo y que la vamos a vivir una vez que vengan las vacunas acá al país pues porque cuánta gente va a llevar a sus niños a vacunar eso lo vamos a ver cuando se dé el proceso de planeación o de planificación de los centros de vacunación para niños doctor pero aunque una vacuna no esté avalada por la oms en este caso se puede aplicar no significa de que no es efectiva el aval de la organización mundial de la salud en este contexto de pandemia para la vacuna es para que la vacuna sea distribuida a más países porque se aplicó la vacuna sin mucho problema en nicaragua porque se experimentó una situación diferente cuando la vacuna es única en nicaragua se distribuye en nicaragua que había pasado por argentina las asociaciones médicas que ya hicieron sus análisis respectivos hicieron muchos estudios y dijeron ok la aplicación del espón y que recién estaba saliendo en ese momento sin el aval de la organización mundial de la salud y tampoco había otra vacuna en el mundo dijeron los resultados son positivos que pasó en nicaragua el eco de las organizaciones médicas de argentina se escuchó en nicaragua en uno de las organizaciones de más peso que tuvo en ese momento el país fue el comité científico multidisciplinario que era un conjunto de médicos que se dedicaron a la investigación científica del contexto de la pandemia entonces ellos buscaron los estudios los estuvieron leyendo consultaron verdad a través de llamadas con otras asociaciones médicas de argentina consultaron con otras asociaciones médicas de otros países y dijeron que la vacuna no hay dificultades importa que no tenga el aval de la organización mundial de la salud pero y en efectividad y sobre todo la gente se debe preocupar por la seguridad en la salud de la persona entonces la vacuna se aplicó en nicaragua porque muchos médicos nicaragüenses dijeron póngase la vacuna y muchos médicos al ponerse la vacuna se tomaron fotos la subieron a sus redes sociales y la gente dijo ok preguntamos a nuestros lectores que saben acerca de estas vacunas cubanas y si llevarán a sus hijos e hijas a vacunarse esto fue lo que nos contestaron el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes esa vacuna no tiene ninguna base científica es una vacuna que la están tirando al azar para tratar de generarle divisa a cuba porque cuba no tiene nada entonces están nicaragua le está comprando esa vacuna a cuba para ayudarle por la situación económica están viviendo por lo tanto es más que todo comercial y política yo ni loco estaría llevando a mis hijas a que se pongan esa vacuna eso es locura no hay ninguna base científica que no diga que esa vacuna cumple con todos los requisitos para evitar lo del cobi yo ni loco le pondría esa vacuna a mis hijos ni a mis nietos el hecho es de que es una vacuna que no está avalada por la organización mundial de la salud entonces quieren experimentar prácticamente con nosotros entonces quedó con nuestros hijos entonces yo pienso de que no es un riesgo y es un el gobierno de prácticamente está quedando loco pues eso es un experimento que quieren hacer con nuestros hijos no le pondría esa vacuna cubana a mi hijo porque no hay ninguna aprobación y científicamente hay un estudio que compruebe que esa vacuna eficaz para los niños entonces no estoy de acuerdo y sinceramente la traerán para tenerla guardada aquí la mayoría dice que no va a llevar a sus hijos a vacunarse porque no confían en estas vacunas cubanas que podría ser la población para que sus hijos puedan inmunizarse en el país hay algún algunos puestos privados o todavía no han autorizado a centros privados para vender vacunas contra el cobit lo que debería ser la por la población adulta de vacunarse porque tenemos un problema que tenemos tres situaciones que incrementan el riesgo país en salud tenemos poca vacuna no hay una campaña de planificación para evitar por ejemplo los conglomerados al aumento de la vacunación y eso hace de que tampoco la gente se quiera vacunar entonces en nicaragua esas situaciones hacen que tengamos apenas el 8 por ciento de vacunados con una sola dosis y el 4 por ciento de vacunados con dos dosis y nuestro más cercano país guatemala tiene el 22 por ciento de personas vacunadas con una dosis y lejos allá en la altura está panamá el salvador y costa rica que tienen vacunado al 60 por ciento de su población con una dosis y el 50 por ciento con dos dos entonces lo que tienen que hacer los adultos que no quieren ir a vacunar a sus niños y ir a vacunarse porque todavía tenemos gente de 60 años que no se ha vacunado la recomendación para empezar a vacunar ni según la organización mundial de la salud es que a los niños se van a vacunar cuando se tenga cubierto a las poblaciones de más alto riesgo es decir cuando se vacunen a todos los mayores de 60 años que no se han vacunado cuando se vacunen a todo el personal de salud que todavía hace falta gente por vacunar cuando se vacunen a la mayoría de la población entonces en ese momento se vacunan a los niños porque los niños en números porcentuales son menos afectados pero además los niños se pueden recuartar tanto como las personas de la tercera verdad porque por ejemplo los niños pueden permanecer más tiempo en casa un niño no tiene nada que andar haciendo en un banco o en un mercado por ejemplo cosa que vemos nosotros acá en el país la tala y la soberana nos vienen a mostrar que tenemos un serio problema de aceptación de la vacuna y entonces que tenemos que hacer generar confianza y la confianza sólo se genera con información información científica técnica y el aval de las asociaciones médicas porque no se han vacunado la gente mayor de 60 años en este momento sabría que preguntarle esa persona mejor de 60 años porque no se ha vacunado después de que más de medio millón de nicaragüenses se han vacunado y yo no he visto a nadie morirse por esta vacuna muchas gracias doctor por su tiempo y por su conocimiento siempre la orden en cualquier cosa para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales los servicios de facebook y las aplicaciones de su propiedad instagram whatsapp y messenger sufrieron este lunes caídas generalizadas en varias partes del mundo la red social informó estar trabajando para devolver las cosas a la normalidad tan rápido como sea posible y pidió disculpas por cualquier inconveniente sin embargo unas siete horas después los servicios se restablecieron paulatinamente y whatsapp fue el que demandó más tiempo para que funcionara correctamente su servicio de mensajería las causas de la interrupción tampoco habían sido reveladas la caída provocó que muchos usuarios se mudaran a otras aplicaciones donde se compartieron varios memes de los servicios de mar zuckerberg aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web triple doble punto articulos 66 punto com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz